Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de álgebra lineal, continúo con el tema 4 de espacios vectoriales y pues también con el subtema que son la base ortonormal. Bien, este que está allí en el primer párrafo es un teorema muy importante que define precisamente a los espacios ortogonales y nos dice que si en un espacio vectorial r a la n, es decir de cualquier dimensión con producto interior, si los vectores b1, b2 hasta b a la n son ortogonales, entonces b1, b2 y hasta bn son linealmente independientes. Este teorema es muy importante dado que garantiza que si se tiene un espacio vectorial de cualquier dimensión y se cuenta con n vectores ortogonales, entonces estos vectores necesariamente conforman una base de ese espacio vectorial, la cual además cuenta con la propiedad de ortogonalidad, es por ello la importancia, ¿no? Y bueno, pues nos dice el segundo párrafo que sea v un espacio vectorial r a la n de cualquier dimensión con producto interior una base b con los vectores v1, v2 hasta vn de v, en este caso del espacio vectorial, se dice una base ortogonal si esos vectores son ortogonales, obviamente. Más aún, b, que es la base, se dice una base ortonormal si esos vectores son ortonormales y ya vimos en este caso que era un vector ortonormal. Ahora, la ventaja que tenemos al tener una base ortonormal es que con ella es muy fácil determinar los coeficientes de las combinaciones lineales que se realizan en ella o con ella, la búsqueda de las coordenadas en esta base, tal como lo hacíamos en el subtema anterior de cambio de base, si ustedes recuerdan. Y precisamente traigo por aquí un ejercicio que vamos a ver, vamos a analizar que dice así, verifique que esa base o b que nos está dando, dada por los vectores 1 sobre raíz de 2, 0, menos 1 sobre raíz de 2, el otro vector que es 0, 1, 0 y el otro vector que es 1 sobre raíz de 2, 0, 1 sobre raíz de 2, es una base ortonormal de R3, además encuentra el vector de coordenadas del vector v raíz de 2, 1 menos raíz de 2 con respecto a la base. Les decía yo que es muy parecido a lo que hacíamos con el cambio de base, solo que al tener una base ortonormal se hace un proceso un tanto diferente, ya no es necesario hacer un sistema de ecuaciones lineal y encontrar en este caso los alfa y beta para poder encontrar precisamente las coordenadas. Ya se hace más directo utilizando el producto interior, si la base es ortonormal, repito. Entonces, lo que vamos a hacer es comprobar si b es una base ortogonal del espacio vectorial en R3 y es suficiente calcular todos los posibles productos tal como lo voy a hacer a continuación. Entonces, tengo que hacer el producto punto de este vector con respecto a estos dos y el producto punto de este vector con respecto a este y con ello bueno pues ya cubro digamos los productos puntos con todos los vectores de tal forma que imagínense que este es el vector, voy a ponerle v1, este es el vector v2, perdón v2 nada más y este es el vector v3, ok? imaginemos. Entonces, lo que voy a hacer es hacer el producto punto de, también algunos vectores denotan de esta forma el producto punto b1, b2 b1, b2 b2 así es como algunos autores lo simbolizan también, es una forma también de tenerlo que es exactamente tener el vector v1 producto punto con el vector v2, ok? y bueno pues si sustituimos pues nos va a quedar únicamente 1 sobre raíz de 2, 0, menos 1 sobre raíz de 2 por 0, 0, 0, 0, y bueno pues Esto nos da cero, ¿ok? Y bueno, pues observamos que el vector B1 y el vector B2 son ortogonales entre sí. Ahora, vamos a hacer el vector B1, producto interior, con el vector B3. Y sería B1, producto punto, B3. Y tenemos el vector B1, que está conformado nuevamente por 1 sobre raíz cuadrada de 2, coma 0, coma menos 1 sobre raíz cuadrada de 2. Producto punto con 1 entre raíz cuadrada de 2, coma 0, coma 1 entre raíz cuadrada de 2. Son casi iguales, solo cambia el signo, aquí es negativo y acá positivo. Y bueno, pues simplemente 1 sobre raíz cuadrada de 2, si nosotros multiplicamos 1 por 1, nos da 1. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es raíz cuadrada de 2 al cuadrado, lo cual se elimina la raíz y nos queda únicamente el 2, coma 0 por 0, bueno pues nos da 0. Y menos 1 sobre raíz cuadrada de 1 por 1 sobre raíz cuadrada de 2, pues nos queda menos 1 medio. Ok, entonces podemos sumar 1 medio más 0 menos 1 medio, pues nos da obviamente igual a 0. Ahora, luego la tercera operación que tendríamos que hacer ahora es únicamente el vector B2 por el vector B3. Entonces voy a hacer el producto punto del vector B2, vector B3. Entonces sería B2, producto punto B3, les pongo las dos nomenclaturas para que los vayan en este caso identificando, aunque pues no es necesario. 0, 1, 0, que es el vector B2, producto punto B3, que sería 1 entre raíz cuadrada de 2, coma 0, coma 1 sobre raíz cuadrada de 2. Y bueno, pues hacer la operación, 0 por 1 sobre raíz cuadrada de 2 nos da 0, 1 por 0 nos da 0, y 0 por 1 sobre raíz cuadrada de 2 también nos da 0. Entonces esto nos queda igual a 0. Y bueno, con esto demostramos que los vectores son ortogonales y por ende linealmente independientes. Estos tres vectores, además de ser ortogonales, son linealmente independientes. Eso es lo que estamos demostrando hasta ahorita. Ahora, así B, en este caso, voy a poner aquí, B es base ortogonal de R3. ¿Sí? Esto es lo que hemos demostrado hasta ahorita, que es una base ortogonal del espacio vectorial R3. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, pues lo que nos falta es corroborar que es base ortonormal. ¿Ok? Y para ello, bueno, pues vamos a calcular sus magnitudes. ¿Ok? Pero bueno, voy a borrar un poco, ya que si no, no va a caber la información. Ya comprobamos que son ortogonales. Ahora vamos a corroborar que sea ortonormal. Para ello, bueno, pues vamos a calcular sus magnitudes. Y bueno, pues vamos a calcular la magnitud de B1. magnitud o norma, es como se le conoce. Y bueno, pues la fórmula, por ahí les decía yo que era la raíz cuadrada de, voy a sacar en este caso, 1 sobre la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, más 0 al cuadrado, más menos 1 sobre raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Esto es igual, raíz cuadrada de 1 al cuadrado sigue siendo 1, raíz cuadrada al cuadrado, se elimina la raíz con el cuadrado, y nos queda únicamente el 2, sería un medio más 0 al cuadrado, que es 0, no es necesario que lo ponga, y menos 1 sobre raíz cuadrada de 2, nos queda también como un medio. Esto, bueno, pues nos da raíz cuadrada de 1, un medio más un medio es un entero, y raíz cuadrada de 1 nos da igual a 1. Si observamos, el vector B1 de la base, tiene en este caso magnitud 1. Ahora, voy a hacer lo mismo para el vector B2. Entonces, vamos a calcular su magnitud. Entonces, esto sería raíz cuadrada de 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado. Esto es igual, raíz cuadrada de 0 al cuadrado, pues es 0. Raíz cuadrada, perdón, 1 al cuadrado es 1, y 0 al cuadrado sigue siendo 0. Entonces, raíz cuadrada de 1, pues es igual a 1. El vector B2, observamos que tiene magnitud o tamaño igual a 1 también. Y vamos a hacer lo mismo con el vector B3. Y con esto, bueno, pues sacamos raíz cuadrada de 1 sobre raíz cuadrada de 2, elevado al cuadrado, más 0 elevado al cuadrado, más 1 sobre raíz cuadrada de 2, esto elevado al cuadrado. Y sucede algo muy similar al de acá arriba. Tenemos 1 sobre raíz cuadrada de 2 al cuadrado, nos queda igual a 1 medio. Este es 0, y bueno, pues sería más 1 medio también. 1 medio más 1 medio nos da raíz cuadrada de 1, y bueno, pues esto nos da igual a 1. Y con esto, bueno, pues podemos en este caso concluir que, voy a ponerlo por aquí, B es una base ortonormal. Una base ortonormal de R3, del espacio vectorial R3. Eso es lo que podemos concluir, digamos, de lo que acabamos de observar. Ya observamos que es ortogonal, y también observamos que además de ser ortogonal, su magnitud de cada uno de los vectores es igual a 1. Por lo tanto, decidimos, bueno, en este caso concluimos, que B, la base, es una base ortonormal de R3. Y como es una base ortonormal, podemos hacer la operación para finalmente, gracias precisamente a esa ortonormalidad, obtener las coordenadas del vector V. Bueno, para ello, voy a crear, voy a borrar, perdón, lo que ya hicimos aquí, ya que comprobamos que es ortonormal la base, entonces vamos a trabajar con ella. Voy a hacer el vector en la base, y esto va a ser igual, voy a colocar por aquí el vector que nos está dando, raíz de 2, 1, coma, menos raíz de 2, producto punto con el primer vector de la base, que es 1 sobre raíz de 2, coma, 0, coma, menos 1 sobre raíz de 2. Esto sería igual, raíz cuadrada de 2 por 1 sobre raíz cuadrada de 2. Si hacemos una división, la voy a hacer aquí rapidito para que la vean, raíz cuadrada de 2 por 1 sobre raíz cuadrada de 2, este y este se van a ir, y nos queda igual a qué? Igual a 1. Entonces, aquí tengo que este es igual a 1. Bueno, voy a desarrollarla aquí. Esta nos da igual a 1. Más 1 por 0, pues nos va a dar 0. Más menos raíz cuadrada de 2 entre menos 1 sobre raíz cuadrada de 2. Voy a poner aquí menos raíz cuadrada de 2 por 1 sobre raíz cuadrada de 2. Este es negativo también. El producto menos por menos pues nos va a dar positivo. Raíz cuadrada de 2 con este se va y nos queda igual a 1 también. Quedando un resultado de 2. ¿Sí? Ahora, en la siguiente tomamos nuevamente el vector raíz cuadrada de 2, 1, menos raíz cuadrada de 2 producto punto con el otro vector que es 0,1 coma 0 raíz cuadrada de 2 por 0 pues nos da 0 1 por 1 es igual a 1 y menos raíz cuadrada de 2 por 0 nos da 0. Aquí nos da un 1 como resultado y el último y el último tenemos raíz cuadrada de 2 coma 1 coma menos raíz cuadrada de 2 que multiplica al último vector tenemos 1 sobre raíz cuadrada de 2 coma 0,1 sobre raíz cuadrada de 2 ok esto sería igual raíz cuadrada de 2 por 1 sobre raíz cuadrada de 2 es la operación que tenemos acá nos da igual a 1 más 1 por 0 que nos da 0 luego acá tenemos menos raíz cuadrada de 2 por 1 sobre raíz cuadrada de 2 nos va a dar a 1 pero negativo porque tenemos este signo que es menos 1 entonces 1 más 0 menos 1 pues nos queda igual a 0 ok esto lo podemos ver como una matriz en la que hicimos en este caso los productos punto y el resultado bueno pues es esta matriz que tenemos acá ok de tal forma que al hacer el cambio de base así como lo hicimos en subtemas anteriores nos queda igual a 2,1 coma 0 y ese sería el resultado para esta operación ¿sale? bien pues eso es todo por este video y nos vemos hasta la próxima